Hola, yo soy Lau y esto es el Cueo Informativo. Cueo Now Task. Apple Music da descuento a estudiantes de escuelas selectas. Estas membresías para estudiantes darán un descuento del 50% al usar su servicio de streaming en Music. Por el momento, esta opción solamente va a estar disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. El descuento será válido por 4 años después del registro. El precio variará según lo que se cobraba en cada país, pero el 50% se aplicará en todos lados. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio normal es de $9.99 dólares al mes y bajará a $4.99. La verificación de credenciales la harán con ayuda de Unity, un proveedor de tecnologías para verificar la identidad de estudiantes y que ya lleva un tiempo con esto de ofrecer descuentos a escuelas, principalmente en tiendas de ropa y restaurantes. ¿Qué piensan de esto, kibunautas? ¿Les gustaría que Apple haga el mismo descuento en su escuela? ¿Ya tienen Apple Music? Eso es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.